Bienvenidos de regreso al capítulo número 15 de mi primera vez en Minecraft Oigan, muchas gracias por el apoyo que tuvo el capítulo del día de ayer, en serio, lo de la NCT Que bueno que les gustó mucho Ah, espero que estos videos por lo menos les sirvan a la gente, ¿sabes? Y creo que eso sí está pasando y muchas gracias por sus comentarios Así que quiero saludar a todos, a todos, a todos los que comentaron el video pasado Y en el próximo comentaré, digo, saludaré a los que comenté en este video Y nos vamos rápido con Omega 68, José Juan Pablo, este, volver a Camacho, Arad Martínez A Matías SGP, a Puchi XD, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? A Carlos Alegría, Alejo XD, Carlos Alegría, Carlos Alegría A Aristorm, 1948 Peña, a Furry López, a Prugna, Mauricio Muñoz Ditlan Miranda Rada, a Ricardo Aragüen, a Alexis Fernando A Baruch BHM, a David Prof ¿David qué? ¿Perdón? A... está como David Preut A Bar Jaime, a Ricardo Pérez, a Super Flash María Morales y Josh Relámpago Muchas, muchas gracias No me faltó nadie Así a Jorge Quiroz, Jorge Quiroz Muchas gracias en serio por comentar el capítulo anterior Y todos los que comenten este capítulo en el próximo, en el número 16 Tendrán su saludo ¿Qué vamos a ver hoy, Luis? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo volar en Minecraft Y cómo transportarnos más rápido en Minecraft ¿Sale? Les voy a enseñar unos truquillos Que se pueden hacer en este juego para hacerlo un poco más pro, más rápido Ya verás, el chiste es transportarse rápido en Minecraft ¿Sale? Para empezar Si no tenemos elitras No sabes qué son las elitras No sabes de qué hablo Y si ni siquiera sabes en dónde me encuentro parado O qué es lo que hay atrás mío Te recomiendo que vayas a ver los videos O los capítulos anteriores de esta serie Que se llama Mi primera vez en Minecraft ¿Sale? Ya cuando veas los 14 capítulos anteriores Ven a este Y te va a gustar mucho más el juego Vale, vamos a empezar antes de cualquier cosita Conseguí obsidiana Conseguí cubos Tengo este cubo de lava Vamos a hacer esto Chequense Mi cubo de agua Vamos a poner agua Tenemos que picar A ver, espérame Aquí es 1, 2, 3, 4 Creo que vamos a poner agua ahí ¿Vale? Ven, esto es lava Esto es lava Y tengan mucho cuidado con la lava Vamos a poner la agua ahí Y va a pasar a un efecto que se llama obsidiana ¿Vale? Ya tenemos la obsidiana aquí ¿Pueden ver? Aquí hay tres Pero para hacer el portal se necesitan dos ¿Qué tal si yo agarro y pongo uno de lava? Aquí Uy, se hace obsidiana totalmente Instantáneo, ¿sabes? Uy, ahí estuve picando por ahí abajo ¿Dónde están las antorchas? No tengo antorchas Bueno, pues me pongo varitas de... Para iluminar ¿Por qué? Porque vamos a agarrar esta lavita Abajo de este portal Hay lava que vamos a utilizar Mis amigos En este caso Este truco es por si no tienes obsidiana ¿Sale? Pones otro ahí Deja, pongo un bloque aquí Para no estar batallando En el cual... Ahora sí ¿Qué tal si ponemos otro aquí? ¿Qué tal si ponemos otro cubo aquí? ¿Ves? Nos estamos generando un portal, ¿eh? Este es un tip, un toquillo ahí Para que lo tengan en cuenta Vas Ahí tenemos otros tres Vamos a poner... Híjole, no Bueno, sí Puedo ponerlo aquí Agarro el agua Y la pongo a este lado Y se hace obsidiana Picamos esto Que se va a hacer de piedra alrededor Ponemos otro cubo aquí Y me parece que ya nomás faltan dos No Bueno Vamos a poner otro ahí Por si... Vale Vamos a agarrar otro cubito de lava Otro cubito por aquí ¿Estoy bien o no estoy bien? No, quiero que... Bueno Creo que ya ponemos nomás esto aquí Ponemos uno ahí Y el agua se me quedó Bueno, esto es práctica, ¿sabes? Y ponemos el otro cubo ahí de agua Y abajo le ponemos lava Y listo Ya tenemos nuestro portal GG, boy Y ahora mechero Quita nuestro mechero Hacemos esto Ahorita estamos A menos 795 bloques Porque nuestra casa está más o menos en 0-0 En las coordenadas Si no saben qué son las coordenadas Vea mi capítulo de las coordenadas Así que Estamos en menos 795 Altura 11-107 Vamos al nether ¿Sabes? Y vamos a viajar por el nether Menos bloques Chécate a cuántos A cuántos bloques vamos a estar en el nether Menos 796 Ahora estamos a menos 1 Y menos 33 Creo que estamos En nuestro spawn original ¿Eh? Uy En nuestro spawn original Si Estamos en el spawn original Y si ahora nos metemos al nether ¿Qué pasa? Ahora estamos a menos 30 Menos 256 ¿Vieron que avanzamos bloques? Ya estamos a 500 bloques menos Bueno En Minecraft Bedrock Uy ¿Y por qué veo todo tan claro? ¿Está bugueado? Bueno Estoy jugando en la beta ¿Sabes? Al parecer Está bugueada la iluminación Y veo todo demasiado Demasiado clarito No tengo ningún efecto No tengo nada ¿What? ¿Pero qué dices? Y las betas Suelen tener bugs Porque están haciendo pruebas Con el Con el Juego Que va así con el fuego Pero esto No lo tengas en cuenta Aquí Así cuando vayas a minar Siempre llevas de tus antorchas O una O una poción de visión nocturna ¿Sale? Eso siempre Si O si Eh Hay que llevarlo Ok Pues así fue como Eh Avanzamos rápido Y ahora Ahí está nuestra casa Y Gigi Este caso fue muy Extraño Por así decirlo Pero esto es Totalmente Pasable en el Nether Totalmente te puede pasar Lo que te pasó A mí Lo que me pasó a mí Más porque no estamos En un rango De más de mil bloques Pero si quieres viajar A más de mil bloques De distancia Te recomiendo que viajes Por el Nether Y luego haces un portal Y te vas al Overworld Recuerda Un bloque Que avances en el Nether Equivale a A ocho bloques Del Overworld De aquí ¿Sale? Ocho o siete No estoy seguro Es algo así Pero si Si vale la pena Viajar por el Nether O sea que Si aquí avanza Cien bloques En el Nether Vas a avanzar Ocho o cien Digo Si en el Nether Avanza cien bloques En el mundo De nosotros Van a ser Ocho cientos bloques Así es el Minecraft Mis amigos Yo no sé por qué Yo no hice el juego A mí no me diga nada Aprovechen el bug Ahora sí Que mantén la calma Y aprovecha el bug Porque esto te hace El juego Más fácil De lo normal ¿Sabes? O te lo puede complicar Más de lo normal También Así que ten cuidado Ten cuidado con eso Y bueno En lo que vamos acá También quería hablar Con ustedes Quería darles las gracias Por todos los buenos Comentarios Que he estado recibiendo En mi video Creo que a veces Y más estos últimos días No he tenido unos Un buen día Por así decirlo He tenido más que algunos Problemillas Cosillas Llego estresado A mi casa Y no hay nada Como leer sus comentarios Eso me levanta Mucho, mucho El ánimo Se los juro Que me levanta ¿Qué pasó? Bueno Se los juro Que me levanta Demasiado el ánimo Y me dan ganas De grabar Y de olvidarme Un rato El mundo real Aquí en el mundo De Minecraft Eso creo que A muchos nos pasa Nos olvidamos De nuestros problemas O lo que traigamos Traigamos Y pues nos divertimos En este grandioso juego ¿Vale? Así que eso Les quería decir Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Alguien que quiera Platicar Me han estado Y también gracias Por estarme siguiendo En Instagram En Instagram He estado teniendo Muchos seguidores Y seguidoras Ahí estamos en contacto Ahí puedes seguirme Como luch404 Igual que el canal Y puedes platicar Conmigo Tanto también A mi tienes el Discord En la descripción Y después de este anuncio Después de este agradecimiento Vamos a ver Lo que a muchos Les llama la atención Como volar En Minecraft Ahí te va ¿Se acuerdan? No sé si ustedes Se dieron cuenta Que yo he estado Guardando pólvora Según yo Que no encuentro La pólvora Y no hay pólvora Entonces me equivoqué De serie Pero yo siempre Guardo la pólvora Deja ver aquí Creo que no Sí, aquí hay 6 de pólvora Vamos a hacer algo Vamos a esperar Mientras que se hace de noche Vamos a enseñarles Cómo se consigue la pólvora Lo más fácil posible Mira, tenemos un montón De obsidiana Y, ah, mira Aquí tenemos esto Uy, amigos Estos dos ítems Que están aquí Yo creo que los vamos a ver En el próximo capítulo Se llama Netherite O también conocida Como la traducción De Minecraft Como inframundita Esto Es más fuerte Que esto Así es Pero Lo veremos En el próximo episodio O el día de hoy Entonces Tenemos la pólvora Vamos a guardar Algunos bloques A mi shurker box Uy, lo de las shurkers Muy bueno Lo de las shurkers Después esto Siempre voy almacenando Sé que lo ocuparé En próximos capítulos Pero por lo mientras Lo almacenamos ahí 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 Y ahí ¿Vale? ¿Qué más? Esto también Pólvora Necesitamos papel ¿Cómo hacemos el papel? Pues lo hacemos Con No tengo papel No tengo papel Voy a buscar papel Vale Vale Vamos a ir a buscar papel Porque tenemos que hacer algo Que se llaman Cohetes ¿Y dónde vamos a buscar papel? Bitch Pues a la orilla del río Siempre Siempre Que quieras encontrar papel Tienes que encontrar caña de azúcar Y la caña de azúcar Siempre está a una orilla del río Uy Esta plataforma A ver A ver A ver Díganme en los comentarios ¿Qué pasó en esta plataforma? ¿Qué hicimos aquí? Quiero ver A ver Quién en realidad Está siguiendo la serie Todos los que conteste bien Les voy a regalar un corazón Sote En su comentario Pero quiero ver Eso Si saben ¿Qué pasó ahí? Eso significa Que la serie La están llevando Paso a paso No tenemos Nada de De No tenemos Nada de caña Mira Se acaban de aparear Esos Caballitos A ver Hago una pausa Y volvemos Bueno Ah no Eso Eso es caña Si Eso es caña Si Bugueada Pero es caña Bueno Ya tenemos caña aquí Ahorita vengo Voy a Seguir buscando Más caña ¿Sale? Esto es la caña Esto lo tenemos que ocupar Si no sabes Cómo obtener más Y solamente encuentras uno Pues lo siembras Así Esperas a que crezca Lo cortas Y te va a dar más Y lo vuelves a sembrar Y todo eso Pero eso lo debes de saber Ya si has estado siguiendo Mis capítulos De Minecraft Ahorita vengo Voy a seguir buscando Más caña A ver Continuamos Ya me llevo Todo esto de caña De aquí Y así hizo de noche Eh Ok Que bueno que se hizo de noche Porque ahora les voy a decir Cómo conseguir la pólvora Más fácil Necesitamos una espada Por favor Ven que tiene un encantamiento De saqueo 3 Ocupamos esa espada Con saqueo 3 Para conseguir La mayor cantidad De pólvora Y qué vamos a hacer Y qué vamos a hacer ahora Pues los zombies No nos dan pólvora Los esqueletos Tampoco Tenemos que buscar Un creeper Maboy Un creeper Aquí lo tenemos enfrente A él Lo vamos a llegar a matar Pero rápido Antes de que les explote Me dio pólvora ¿Vieron? Teníamos Creo 6 Me dio 4 Wow Me dio mucha Con saqueo Tienes la probabilidad De que te dropee Más pólvora De lo normal Mucho más pólvora De lo normal Así que Súper recomendable Que siempre traigas Saqueo 3 Para buscar pólvora O otra manera De encontrar Pólvora Es en cofres Eh Te recomiendo Los cofres Que hay en los desiertos Algún día iremos A un desierto No te preocupes Y que hacer en el desierto Eso será otro capítulo La brújula La bruja Creo que también tiene La probabilidad De dar pólvora Pero es muy poca Nos dio glowstone Y nos dio palos Pero los que sí o sí Yo te recomiendo siempre Es los creepers Busca creepers Mi amigo Aquí tenemos otro Ahí al fondo otro Entonces entre más creepers Matemos Y este no nos dio Aunque traigamos Traigamos Saqueo 3 No siempre nos va a dar Eh Mira en este caso sí Uh Phantom Uh Luego les diré Qué es eso Vale Ajá ¿Cuánto nos dio? Dos Y así Yo les recomiendo salir de noche Ya con una buena armadura Estar cazando un poco de creepers Y conseguir pólvora La pólvora Sí o sí Ah Maldito Gas Gas Maldito Esto Bueno Antes de que Pase otra cosa Ahorita vengo Voy a seguir Voy a estar aquí En el mundo Consiguiendo más pólvora ¿Vale? Para ya enseñarles Ahora a lo que venimos A volar Minches phantoms Vale Ahorita regreso Literal Ya dormimos Para que se acabe la noche Y conseguí Pues 34 más Creo que eran 10 más 12 más De lo que traía A ver ¿Qué pasa ¿Qué pasa después de esto? Están quemándose ¿Verdad chiquillos? Están quemándose Muchos sabrán Por qué no me caen A ver Comenta si sabes Por qué no me caen bien Los phantoms Pero un día Haré un video De qué son los phantoms Para qué nos sirven Y qué pociones Podemos hacer Con ellos ¿Vale? Por lo mientras A lo que venimos Vamos a hacer Cohetes Vamos a agarrar esto Ay no Ya le va a regar Por favor No hagas azúcar Porque Tendrás que ir a buscar Más caña Tienes que hacer esto Papel Ya que tenemos papel Vamos a poner el papel aquí La pólvora aquí Y nos va a dar Cohetes de fuegos Artificiales Oh my boy ¿Qué es esto Luis? Pues esto Es para hacer El día del grito Mexicano En Minecraft O poner algún día De fiesta Mira Chécate ¿Ya? Es todo Lo que hay Creo que hay Diferentes niveles De cohetes Sinceramente No he utilizado Los demás Este es el Oh ¿Tú qué haces aquí? Bueno Más pólvora Más cohetes Más hoy Gracias A ver Hay Según yo Podemos ver aquí En la mesa ¿Eh? ¿Otro tipo de cohetes? O ya no hay O era mi ilusión O era mi Imaginación O era solo En Minecraft Java Pues creo que solo Era en Java No veo nada Que se pueda hacer Por aquí Pero voy a investigarlo ¿Sale? Y si sé que se puede Hacer alguna U otra cosa Con cohetes Te lo diré Pero por el momento A lo que Nunca me vamos a ver Es esto El cohete Pues Se va así Como que Y ahora ¿Qué tal si agarramos Nuestras elitras Mi amigo? Y vamos a hacer Una prueba Yo no sé Si ustedes Eh Conocen La historia No No me la sé bien ¿Sí? De los primeros hermanos Creo que fueron Unos hermanos O fue un Un hombre Del primer hombre Que voló En el mundo Que hizo una Como tipo Nave de Se puso como Unas alas Como si fuera Buzz Lightyear Y se aventó Así de un De este Planeó unos metros Y creo que se murió Porque pues estaba Descubriendo El cómo volar No había aviones No había nada Pero si sabes eso Haz de cuenta Que vamos a hacer Algo parecido Eh Acuérdate Que podemos planear Con las elitras Las elitras Es esto que tenemos aquí ¿Sabes? Entonces Al momento Si nos agachamos Se abre Como si fuéramos Una mariposa Pero Eh Acuérdate que Si brincamos Y al momento Le damos dos veces A la tecla Con la que saltamos O al touch Con el que saltamos Vamos a planear Chécate esto Así Y podemos Un tipo volar Planear no Pero no podemos Impulsarnos Más de lo normal Va a llegar un punto En que caemos al suelo Y ya está Así es Pero ¿Qué pasa? Si usamos Los cohetes Es como que Nos diera Imagínate que Es como algo Que nos está dando Un impulso Y volar Y volar 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 ¿Sabes? Nos lo tenemos Lo tenemos que poner En la mano Lo tenemos que traer En la mano Tenemos que Aventarnos De algún lugar Un poco alto Con dos bloques Basta Ahorita les enseñaré Pero Pero Luego 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 Pachurrar Doble salto Para planear Y aventar Un cohete Chécate esto Estoy planeando ¿Qué tal si aviento un cohete? Voy para arriba ¿Y si aviento otro? Voy más para arriba Y ahora ¿Eh? ¿Ves esto? Vamos a verlo En tercera persona Y esto es así Como se puede Volar en Minecraft ¿Sabes? ¿Es caro? Sí Porque es difícil Conseguir la pólvora Es difícil Eh No tan difícil Lo del papel Pero sí la pólvora Mira Ahí me puse otro cohete No se escuchó Pero lo puse Y me hace Impulsarme hacia arriba Y lo único que haces arriba Pues es planear Un poco a poco Hacia abajo Y Eh Y pues así Vuelas Maboy Mira Ahí aviento un cohete Esta es otra Perspectiva Y podemos Ahora sí que Mientras Tengamos Cohetes infinitos Bueno Muchos cohetes Pues va a volar infinitamente Otra cosa Y mucho cuidado Las elitras El uso de las elitras Es demasiado importante Porque te puedes quedar Sin elitras En el aire Caer Y morir Siempre tienes que estar Revisando Cuanto lleva de uso Eh Cada que planeas El uso También se gastan Por eso es muy recomendarle Ponerle Irrompibilidad 3 Y ponerle Eh Reparación Si es que puedes ¿Qué es la reparación? También te haré un video De eso si quieres O sea Te puedo hacer videos de todo Para que vayas aprendiendo Eh Poco a poco Conmigo Y con todos los demás Suscriptores Pero así es Como se vuela En man Que no importa Si llueve O sea Podemos seguir volando Y te digo Que yo lo puedo hacer A veces desde un bloque De altura Aquí Es Es la reacción Tiene que ser demasiado rápida Brincar Desde aquí Y luego Luego Apachurrar dos veces El salto ¿Vale? Chécate Así Uff Casi A veces falla ¿No? Ahí Fue un salto Fue un bloque Con el que pude lograrlo Pero tienes que agarrar Mucha práctica Demasiado rápido A veces Y tener cuidado Siempre cuidado Con las elitras Yo no se lo puse Para el próximo capítulo Obviamente se lo voy a poner Tengo 65 niveles De encantamiento Voy a estar encantando Libros Y buscando Así que Ah una cosa Para ponerle Tu encantamiento A las elitras Solamente es con libros Te lo voy a mostrar En el próximo capítulo Si quieres Vamos a ver Yo creo que Lo que es la Netherite Espero que te haya servido Demasiado esto Creo que Aquí lo terminamos No hay nada más Que mostrarte A lo mejor Creo que me di Por entendido Este Todo lo que expliqué Hoy Si es así Por favor Dímelo Dímelo Si lo entendiste Bien O que te pareció O que no te pareció También Y podríamos Corregirlo A lo mejor En el próximo capítulo Y pues nada Yo la verdad Que me despido Muchísimas gracias A todos A todos Yo prefiero Quitármelas A veces Si trae armadura Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos A todos A todos A todos Los que me han estado Apoyando Este último mes Con el canal Lo retomamos Y la verdad Que vamos muy bien No pienso dejarlo Para nada Ahorita Mi meta Es seguir Y seguir Subiendo videos Darles Contenido Entretenernos Y más que nada Divertirnos Porque eso es lo que yo hago Con estos videos Sinceramente Me divierto muchísimo Y Otra cosa Que se me escape Nada Si me quieres seguir En mis redes sociales Instagram O Facebook Luis404 Loco Así Vas a escribir Luis404 Todo junto Y ahí me vas a encontrar Me da seguir O like Y listo Me puedes mandar Mensajes Sin ningún tipo De problema Así que Nada Cualquier cosa En los comentarios Cualquier cosa También tienes Discord Está el Discord En la descripción Más que lo que quería decir Me voy Un saludo A todos A todos A todos A todos A todos A todos Y gracias Gracias En serio Estoy muy agradecido Nos vemos en otro capítulo De mi primera vez En Minecraft En Minecraft Es Y ya está. Y ya está.